Miren, los vehículos de trabajo también tienen su encanto especial y pues muy especialmente esta Ford Courier del año 1952 porque sirvió como carro acompañante en tres vueltas a Colombia. Recordemos que las vueltas a Colombia comenzaron en el año de 1951 cuando José Bellaer pues ganó la primera vuelta, después fue el reinado de Efraín el Zipa Forero y los antioqueños con Ramón Ollos Vallejo. Este carro estuvo en las vueltas a Colombia de 1953, 1954 y 1955. Ustedes pueden apreciar que es un carro de trabajo porque es tipo panel la carrocería. Aquí se guardaban los infladores, las bicicletas, las ruedas de repuesto, los neumáticos, todo de la época. Es un vehículo que tiene adentro pues toda la capacidad de carga, de transporte y se puede pues apreciar cómo ha sido restaurado al punto en el que estaba hace 65 años cuando le daba la vuelta a Colombia en esas carreteras terribles que teníamos en esa época y ustedes ven cómo ha sido puesto a punto, cómo estaba exactamente hace más de seis décadas. Gracias.